A lo lejos se mira una barca que la jala a potente motor Se ha marchado la dueña de mi alma que suspira mi fiel corazón Dios del cielo que vuelva a la ingrata porque voy a morir de dolor Al marcharse me dijo me esperas cariñito de mi corazón Nos trazamos en cuanto yo vuelva a poder disfrutar nuestro amor Y juró por la virgen morena no podría yo vivir sin tu amor Adiosito me dijo llorando vida mía cuando voy a sufrir Pero se que me estas esperando ni un momento te olvides de mi Que yo siempre estaré recordando que soy tuya y tu para mi Tírame al cariñito de mi alma vuelve pronto no me hagas sufrir Si no vuelves a darme la calma yo te juro que muero sin ti Yo quisiera que ya regresaras para siempre muy juntito a mi ¡Gracias! Gracias.